familia muy buenas en este vídeo blog número 8 vais a descubrir sitios de croacia preciosos pueblos cascadas que vais a flipar o sea que no me explayo más y dentro vídeo familia esto lo estaréis viendo antes en instagram que en youtube pero nada cositas comentaros en furgonetas pequeñas me han hecho lo de la viñeta en eslovenia que tienes que hacértela sí o sí y lo mínimo es una semana y son 32 euros si no me equivoco vehículos grandes pero vehículos tipo furgoneta no autocaravana furgoneta me ha dicho el chico si no lo entendió bien no tenía mal 6 metros se paga 16 euros qué bueno si al final de pensar calcular peajes y todo bueno tampoco es tan 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 caro para lo bien que están las autopistas que hay otros sitios donde pagas las autopistas están nefastas aquí están bastante bien se aporta deshinchar el neumático que daba por saco el otro día con la bajada de temperatura subida de temperatura lo he hinchado y a ver qué pasa si no pues en croacia lo llevaré un sitio para el neumático este neumático sé que se me petó y me arreglaron iremos viendo y os voy a enseñar y aprovecho este mal plano para comentaros una cosa que me hablando ayer con unos compañeros de la van life fusili fusili en valromana fusili en valromana me comentaban que ellos vienen de croacia en croacia la pernocta legalmente no está permitida pero está aceptada socialmente no hay problemas que deslovenia todo lo contrario que ellos iban incluso en laterales de carreteras o metidos en caminos y pasaba mejor la persona de cerca pitando la mujer mayor pitando nos decían me decían ayer y que muy complicado si no es en camping muy complicado pernoctar que les picaban y les avisaban en plan de no podéis preguntar aquí y todo está muy regularizado con campings cosa que personalmente obviamente no me gusta también puede ser que alguna mala actitud haya llevado a eso se ha visto a veces comportamientos de compañeros que no son ejemplares y quedan vía a estas cosas pero bueno quienes lo viene no está muy bien visto el tema de pernoctar por libre tenerlo cuenta después de entrar en croacia y llevar un rato conduciendo nada comentaros que en pequeños pueblos hay una línea de wifi que se llama wifi for you gratuita que me parece algo espectacular en un pueblo pequeñito casi mira por ejemplo yo ahora voy a trabajar y luego mira visitar un poquito el pueblo conodín es una manera pues oye me parece interesante también por los chavales que tengan wifi que tengan un buen internet se me parece espectacular top 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 pues bueno aquí vamos evitando peajes como siempre si se puede evitar esta es de las mejores carreteras que he visto como secundarias de las mejores porque hay bastantes sin asfaltar o muy estrecha y bueno aquí vamos la verdad que es bastante bonito los pueblos de pasado en un pueblo de ellos he encontrado internet gratuito abierto un ayuntamiento súper pequeño obviamente me he pedido un café aunque yo no tomo café para mañana porque me gusta hacer gasto en los pueblos que facilitan las cosas lo menos que podemos hacer hacer un buen gasto y no pasa desapercibidos por ahí ni aportar valor ni aportar nada menos aportamos un gasto es ridículo porque ha sido un euro y dejó un euro 20 es ridículo pero algo es algo que no vean que se aparta una furgoneta está toda la tarde ahí y no ha hecho gasto y nada con el solecito 7 y 38 de la tarde y con estos paisajados me encantan muy buenas libras referencia es lo que en el 8 rápido y que italia está muy masificado espero que esta parte de croacia de excursiones que voy a hacer unas poquitas antes de irme a bosnia sean poco turisteadas y merezcan la pena os voy contando hasta mañana este sitio este sitio no es idílico pero es donde dormiremos hoy es de pago de 8 a 19 horas mañana despertar y preguntar ahí en el sitio de info turística cómo se paga y cuánto se paga si no hay varios parkings a las afueras pero aquí estoy muy cerquita aquí está la coco aquí en los lados de pago aquí está esta zona pues de turisteo típico de instagram postureo total dicen que esta carretera por la noche no pasan muchos coches pero sinceramente completamente igual y mirad qué bonito luna llena y ese castillo de fondo y es que es luz es luz es l un j es conocido por sus cascadas hay rutas de cascadas aquí muy pequeñitas en el mismo pueblo y el pueblo está enclavado en un conjunto de cascadas muy bonitas y se recorren en menos de una hora o sea que mañana visitaremos y de ahí nos iremos hacia bosnia porque ya aquí tanto croacia como en eslovenia ya estuvimos hace unos años en montenegro pero montenegro nos quedó mucho pendiente por ver y en croacia me quedo pendiente por ver esto pues lo vamos mañana y me iré para bosnia ya mañana si todo va bien después de hacer un par de videollamadas con clientes o sea que hasta mañana por cominos mi primer tipo es que os mováis del sitio de donde estaba yo durmiendo que he dormido bastante bien porque no pasan muchos cambios por la noche pero a partir de las 7 ya es una locura de ruidos pero bueno que me quiten lo dormido y ahora estamos ya haciendo la excursión que os dejaré en wikiloc de haxe o sea de haxe de slung perdón haxe lo siguiente de slung que la verdad es súper verde es un pueblecito súper verde y súper bonito pero se ve sus cascadas en la en en medio del pueblo que son preciosas en medio de las casas hay en parte que sabe pagar y parte que no os enseñaré la parte que no y la parte que sí pues valoraré porque no sé qué parte si me hace la pena sí o no aquí tenemos una figurita y nada deciros que un poquito más hacia adelante la dirección saliendo de slung tenéis zona de parkings blancos con líneas blancas son gratuitas y os ahorráis el pagar innecesariamente voy a enseñaros cómo está este pueblo de bien y mirad la parte baja del pueblo que está nada de donde he dormido qué bonita es con su río entre medio y con las casetas justo al lado y ahora veréis la parte más bonita que os encantará como os dije ayer en la mayoría de zona que vine evitando peajes la carretera está bastante mal pero bueno fui bastante lento y de momento la amortiguación me está aguantando a ver cuánta está cuando me aguante cuando tenga que cambiarla porque no lo aguante mucho en el trote que le meto pero no vi ni una caravana ni una camper ni una autocaravana nada nada extranjero cosa que me gustó porque la tranquilidad no era turístico todo este pueblo es bonito por lo que he visto muy bonito aún me queda ver lo más bonito y que os lo enseñe pero estoy viendo que es bastante bastante turístico que todos son apartamentos precios para quien más inflados porque cerca donde para que haya gratis por el 0 50 euros la hora y aquí ya te ponen dos euros la hora entonces bueno el tema turístico a mí me aburre bastante les veremos si lo hago y ya me voy para un sitio más tranquilo y aquí tenemos la parte de abajo la parte de arriba es la venta recorrer que se ve desde la carretera principal porque aquí son un poco retrogrados y prohibido perros entonces bueno el resto que se pone prohibido perros de nuevamente aún no está abierto pero está prohibido perros pues obviamente no tenemos y ni dejaremos a bien suelto aquí obviamente no y verlo bueno lo puedo ver desde aquí y es lo mismo entonces voy a verlo por alrededor y por el otro alrededor y listo estiraremos a un polo más fresquito y mejor y el rollete luego lo enseñaré pero es un rollete tipo así con las cascaditas en medio y con el pueblo pues haciendo vida en el medio de ello no os lo intentaré enseñar por el otro lado para que podáis verlo desde arriba yo creo que ya aquí ya se acaba la la ruta de rastoque que es el snook el pueblo y rastoque es esta zona les voy a tener rodearlo por arriba y os lo enseño por otro lado vale de reconocer qué bonito es con las cascaditas en medio del pueblecito llamativo es la verdad y mirad aunque sea poco bonito desde la carretera mira todo lo que podéis ver a vista casi de pájaro de este pueblo vamos a rodearlo por allí que es donde se ve la otra parte más bonita de aquí y mirad del pueblo como va sacando el agua por estas cascadas por debajo de la casa qué bonito y las cascadas que eso que drenan desde debajo de las casas con ciertas elevadas con madera o con cemento y drenan y este es el canal principal y la cascada principal del pueblo donde va cayendo las minicas caídas que hemos visto antes pues van cayendo aquí caen esta bajo cascada súper chula y mirad la imagen es desde la parte del parking que es la parte más bonita para verlo y por eso se le llama el polo de las cascadas sigue por ahí y bajando pequeñitas cascadas y tenéis claro ese mirador para bajar y para mirarlo desde abajo que iremos y por lo que veo dentro de poco habrán esos tornos de pago obligatorio pero por el momento esto es libre de pago y hay unas pasarelas hasta abajo para que os lo enseñe desde abajo pero pensad que en la parte del volante y una cosa que comentaron muy importante que me parece brutal he contratado una es simple hola fly la conocía son los mejores del mercado sin ninguna duda y he contratado un bono para bosnia y herzegovina ya que no lo cubre el plan que tenemos de roaming normal el broteo y me ha salido muy bien de precio creo que eran como unos 15 euros 6 gigas pero he conseguido hablar con ellos mandado con un código promocional para que tenéis un descuentillo vosotros y está súper bien se activa con el móvil súper fácil que yo soy un negado a veces para algunas cosas y no me salen pues es súper fácil de hacer simplemente se desactiva una una tarjeta sim se activa la otra y ya está está súper bien cosa que os dejaré la información debajo del vídeo enlace pero si vais a países donde no os cubre antes de comprar la tarjeta allí que si a lo mejor sale el mismo precio a lo mejor sale igual porque el precio es igual lo está mirando y es igual el ir a buscar algún sitio no tener internet hasta que lo vas a buscar kiosco tal cual negociar el precio entenderse oye así es perfecto pero perfecto dado al canto estoy a 16 kilómetros de llegar a bijak está cerca de ripax que es donde mañana tengo que pisar un par de cosas pero antes me paré en la frontera con croacia para en croacia utilizar datos y trabajar un poco pero mirad qué paisajazo y qué carretera brutal pues familia estamos en la frontera con bosnia mío para un pueblo en croacia para utilizar un poco de datos pero he encontrado la frontera en medio de la nada si veo que me cuesta mucho conseguir datos de 15-20 minutos de aquí de croacia volveré y cogeré datos pero bueno la frontera va un poquito lenta pero esperemos entrar calma y tranquilidad ya os contaré luego qué tal vale no me preguntéis por qué pero esta aduana es súper lenta lleva aquí 20 minutos se ha movido un coche están parando coches para salir este por ejemplo ya lleva volkswagen lleva bastante rato a otros le hacen pararse a un lateral a otros le hacen los registran no sé por qué intuyo que va a haber jaleo y va a haber jaleo en la camper hoy pero bueno en fin que será pues os lo juro os lo juro que ha sido flipante de repente se sienta un hombre en una cabina nueva llaman los de delante mía no tiran me meto yo a la derecha me dice el tío tú solo si no le he hecho nada a odin para evitarlo perfecto para de la siguiente porque una era croacia y creo que la otra era de bosnia me la han mirado me han escaneado el pasaporte listo nada un minuto es que en el otro lado tardaban un montón y aparte en cuatro personas hablando ninguna trabajando y aquí estas dos personas que creo que en la misma croacia y bosnia y erzegovina han tardado segundos segundos para flipar tanta espera para luego ir tan rápido yo que había entrado en bosnia y estaba diciendo que buenas carreteras tienen y para ir a una ciudad grande que es vijak vijak o vijak o vijak ya me encuentro esto sin asfaltar nada llevo un rato ya importante es una carretera principal hostia que jevi una hostia de realidad no qué bueno qué bueno en fin nivel máximo de band life el bingo delante para llegar a dos rayas de 3d wifi y aparcado aquí en este parking que visto por google maps que es cubierto porque todas las baterías a tope cubierto y con sombrecita y encima cabe la camper perfecta sin salirse de la línea brutal brutal el sitio y algo que tenía oído es que hay mucho perrito abandonado cosa que con un perro comodín que es un perro muy dominante pues tengo parante quizás lo que me inquieta más y nada comentaros que el polideportivo este incluso podéis entrar a hacer ejercicio porque está abierto es relativamente muy nuevo muy nuevo pero es que está abierto todo no sé si es que están haciendo obras yo creo que están haciendo obras es una pasada de hecho y este es un sitio que está en par fortnite que es el campo de fútbol que está por ahí y un campo de fútbol también que debe estar bastante abandonado no sé si lo he ido utilizando no sé porque aquella parte por ejemplo es más nueva pero esta parte como estaréis viendo es bastante viejota y bastante hecha polvo aquí tengo una camper debajo de justamente de esa parte cubierta que va justicia pero cabe y le da un poco en las placas sobre todo atrás que es la que más carga voy a pasear a la odin y después seguidamente lo que haré es comer y esta tarde toca trabajo y mañana excursión lo que aquí dicen que lo deja mucha gente yo prefiero dejarlo en el centro comercial donde he estado antes que es mucho más tranquilo incluso yendo para aquí viniendo para aquí he guardado un sitio donde estarlo de un parque un parque de niños un parque un parque muy pequeñito y ahí es donde dormir es seguramente solamente seis sitios y nada más nada más para esperar y a trabajar luego a conseguir un buen wifi por aquí a trabajarlo quizá no al otro parque incluso para ir a algún bar cerca y conectarme con el wifi o como tengo datos de la flight post tirar de datos mirad qué bonito todo el conjunto de mini cascaditas y de caídas que tiene el agua y aquí las pozas naturales y con este puentecito pero mira qué chulo qué bonito y y y y Gracias por ver el video.